Hola amigos, bienvenidos a esta guía de The Witcher 3, donde os voy a mostrar cómo combatir en dificultad máxima en este juego, en la marcha de la muerte. Primero os voy a enseñar la dificultad del juego, la marcha de la muerte, todavía más difícil que sangre, sudor y lágrimas, y os voy a mostrar la build que uso y cómo combato yo y me mato a los enemigos, la verdad es que sin muchos problemas y sin mucho sufrimiento. Así que bueno, ya me diréis vosotros si con esta build pues os cuesta el juego. Os voy a mostrar la misión que voy a hacer, ya que es muy buena, exige nivel 12, os recomienda nivel 12 y yo soy nivel 11, así que tampoco voy muy chetado. Y estas son mis armas, espada de Villa Aurea que hace 100 de daño más o menos, Disglare que hace 150 de daño, espada de plata, luego estas armaduras las cuales las he mejorado con la señal de Quen, que va a ser la única señal que voy a usar, porque esta guía va a ser una guía muy sencilla de utilizar usando sólo la señal de Quen. Algo para curarme, solamente una poción, que es la de golondrina para regenerar vida. Aquí tengo estas bombas, tampoco las voy a usar, no porque no sea bueno usarlas, el trofeo que me da más experiencia por matar humanoides y estos otros dos objetos. No voy a usar otros objetos, no porque no sepa usarlos, no porque no recomiendo usarlo, sino para demostraros que esta build es muy muy buena y no me hace falta. Aquí veis como he mejorado las características de ataque rápido y ataque lento y además están potenciadas con un mutágeno, porque mi build se va a basar en golpear, protegerme con la señal de Quen y ya está. Y nada más, así de sencillo. Estas dos estadísticas que son muy útiles, sobre todo la que regenera vida, nada más comenzar el juego y he mejorado un poquito la señal de Quen. Ya veis que el árbol de habilidades no es muy difícil, al revés, es súper sencillo y podríamos ir mejorando los ataques o la señal de Quen y ya con eso bastaría. Llevo ya 25 horas de juego, así que tampoco es que haya jugado dos horas y os digo que esta táctica es muy muy buena y me temo que sirve para el 95% de los enemigos. Y vamos a jugar esta arena enfrentándonos a muchísimos enemigos para que veáis cómo podemos matarlos fácilmente. Lo primero nos ponemos la señal de Quen, ya que en esta dificultad nos van a quitar una barbaridad. Y aquí les voy a hacer el botón de parry, puse botón de parry y le sigo golpeando. Lo bueno de tener la señal de Quen es que si lucho contra un enemigo puedo spamear ataques, ya que aunque nos golpeen lo único que nos van a hacer va a ser quitarnos la señal. Aquí ya la cosa se complica, salen distintos enemigos, nuestro amigo nos ayuda ya que le hemos perdonado la vida, salen bastantes perros, importante que nos pongamos la señal de Quen ya que los perros pues quitan mucho y ya está. Y los vamos atacando sin más con la señal de Quen puesta. Por cierto, los parry son muy útiles contra los humanoides y se hacen con el botón, bueno yo tengo aquí un mando de Xbox LT, o sea el botón que está al fondo a la izquierda y de esta forma hacemos parry, simplemente hay que golpearlo, hay que pulsarlo antes de que nos golpeen. muy útil contra personajes humanoides, pero ya está, pues bueno llevamos la señal de Quen, ahí intentaba hacer un parry y no me ha salido y cuando lo veamos que los enemigos nos bloquean, bueno a nuestro algo al trapas que nos ayudaba ya lo han matado de un golpe, evidentemente no era muy poderoso, cuando veamos que nos van a golpear rodamos hacia atrás, ahí me he comido un golpe, vale de acuerdo, el combate no es perfecto, pero es que tampoco hace falta que lo sea, entonces veis que me quitan bastante, bueno por algo tengo la poción de golondrina que me regenera la vida y también las botellas de agua para una pequeña regeneración de vida y con y con muchos enemigos pues también casi mejor que ir a por el parry es golpear y bueno fuera cabeza, a veces los desmembramos y lo mejor es golpear, rodar, si tenemos la señal de Quen, pues es que es muy muy fácil el juego, ya que esta señal nos protege de los ataques que nos vienen y de esta manera está chupado. Bueno, fijemos que se acerca, yo al principio creo que era un enemigo con una cachiporra pero es un wyverno y entonces lo que vamos a hacer es ponernos detrás de él, esta estrategia es súper útil contra monstruos ya que casi todos los enemigos atacan hacia adelante y bueno pues muy bien tenemos la señal de Quen, pues podemos abusar hasta que nos la ha quitado y ahora esperamos otra vez a ponernos el escudo, pues bueno damos vueltas en torno a él, tampoco arriesgamos porque nos quitan muchísima vida, probablemente de dos o tres golpes nos maten en esta dificultad, pero bueno ya veis que bueno que no es muy complicado, pues les busco la espalda aquí me animo, nada me da igual, aunque no tenga la señal quiero matarlo pronto porque si no me aburro un rato y todo el rato cogiéndole la espalda, bueno hay que nos quedamos acorralados pues mal y ya está, siempre tenemos las botellas de agua y la golondrina, que no la estoy usando, la golondrina regenera muchísimo. Qué más objetos hay en el juego, bueno ya que lo estoy explicando y esto no tiene mucha más historia, qué más objetos tenéis para mejorar vuestro combate, aunque yo os digo que con esta estrategia os vais a pasar el juego la máxima dificultad sin muchos problemas, pues podemos poner aceite a nuestras armas, estos aceites potencian nuestro daño y hacen que hagamos mucha más pupa, o sea realmente simplifican aún más el combate. Podemos usar bombas, que encima hay enemigos que son vulnerables a ellas, podemos usar trampas, bueno las trampas no las he visto mucho en este juego, aunque en The Witcher 2 había, en este no estoy seguro que las haya, confirmármelo. Fijaros hay que dos enemigos poderosísimos, dos endriagos, que bueno, durísimos enemigos, pero que vamos a hacer, pues lo de siempre, nos ponemos la señal QEM y pillarles la espalda y con el ataque rápido pues les machacamos. ¿Por qué me he subido los dos tipos de ataques? Pues muy sencillo, realmente el ataque rápido es, si veis que hacéis daño a los enemigos, el mejor es el ataque rápido, pero hay ciertos enemigos más duros, los cuales reciben muy poco daño de los ataques rápidos. Entonces para este tipo de enemigos lo que tenemos que hacer es, fijaros, nos han envenenado, estamos en peligro, no quiero morir, pues para eso nos tomamos regeneración de vida y golondrina, que contrarresta perfectamente el daño que recibamos. Entonces los ataques lentos son útiles contra enemigos muy poderosos con mucha armadura, a los cuales con nuestros ataques débiles no les quitemos mucha vida. Esto nos pasó con el malogrado, por ejemplo, pues un enemigo que había que usar el ataque lento, por eso también lo tengo algo mejorado, pero bueno, el ataque rápido está comprobado que es mejor. Bueno, también os recomiendo que guardéis la partida cada dos por tres, sin duda yo lo hago porque nos pueden matar en cualquier momento usando esta dificultad y ahora nos va a tocar en luchar contra Boris. ¿Quién será Boris? Y bueno después de la tendena voy a luchar contra un montón de hombres para que veáis que esta táctica sirve para todo. Estoy ya con ganas de enfrentarme a algún boss con el cual no sirve esta táctica y sin que me hagáis spoilers me podéis decir en comentarios, fijaros lo que quita a Boris de un golpe, o sea, nos puede matar en un segundo. Quiero que me hagáis en comentarios si hay algún enemigo que se pueda resistir a esta táctica, cosa que sinceramente creo que serán muy muy pocos, como mucho algún boss y tal. Esto es un poco una pena, a mí me da un poco de pena porque, bueno, fijaros que paliza le estoy dando al pobre oso, me da un poco de pena por los enemigos porque la idea sería que la máxima dificultad pues tuviéramos que usar todas las armas que estuvieran en nuestra mano, tuviéramos que usar el encantamiento de arma, tuviéramos que usar las bombas y no con una táctica que ya os digo que requiere mejorar sólo dos árboles de habilidad, o tres si queréis, pues ya seamos dioses en este juego. Esto me parece una pena, pero bueno también es cierto que quizás de tanto jugar a juegos de este estilo de rol, pues ya al final acaba rompiendo la dificultad. Me acuerdo cuando jugué The Witcher 2, que lo pasé mal en la máxima dificultad, me mataron muchas veces, pero ya os digo que en este juego lo estoy haciendo muy muy fácil y por eso quería enseñaros esta estrategia, que ya os digo que me parece buenísima, muy chetada. Ahora vamos a luchar contra, fijaros, contra cuántos enemigos, contra 6 enemigos y un perro. Y lo bueno que tiene el juego, bueno lo bueno, un pequeño error que tiene el juego, es que este es un poco como las películas de lucha. No sé si habéis visto películas de lucha, pero al héroe nunca le atacan de más que de uno en uno, bueno en este juego por lo menos te atacan de dos en dos. Pero realmente los enemigos no sé por qué no se ponen a atacarte todos a la vez para aumentar la dificultad y esto simplifica bastante el combate. Nos van a quitar un montón de golpetazos, pero por algo tenemos también la regeneración de vida y la golondrina. Y bueno deciros que para luchar contra monstruos pues hay que usar la espada de plata y para luchar contra hombres y bestias pues hay que usar la espada de acero. Éstas se activan automáticamente así que tampoco hay que tener mucha duda al respecto. Lo único que nos equivoquemos a veces pasa que yo intento usar una poción y de repente me desarma, quedo desarmado y tengo que volver a equiparme el arma. Entonces es importante saber qué arma tenemos que sacar. Evidentemente los hombres con escudo pues hay que atacarles por detrás y entonces aquí podríamos hacer la táctica de parry o golpear y irnos para atrás. De acuerdo, también que es muy útil sobre todo en los combates donde donde tenemos hechiceras, otros amigos que nos entretienen a los enemigos, es muy útil pegar a los enemigos por detrás. ¿Por qué? Porque no se van a cubrir, os fijáis que si les pegamos por delante se cubren, pero si les pegamos por detrás son muy vulnerables, les quitamos mucha más vida. Fijaros, le pego por delante y él con el escudo se cubre y nos hará una contra. Pues hay que pegarles por detrás. Y bueno, básicamente esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido de utilidad. Sé que muchos de vosotros ya os habéis pasado el juego, nada más salir os lo habéis pasado. Me gustaría que me digierais en qué dificultad os lo habéis pasado, si os lo habéis pasado en la más difícil, si os parece una dificultad muy complicada, qué estrategias habéis usado y qué os parece esta que os muestro. Fijaros, le he partido mil pedazos y le he pillado por la espalda. Y en serio, yo creo que esta estrategia es muy buena, la he contrastado, he jugado bastante con ella y es una estrategia que merece la pena ser contada, sobre todo para los que no la conozcáis o tengáis miedo a la máxima dificultad de este juego, que no hay que tenerle miedo, hay que jugarlo en esta dificultad, sobre todo para tener un poco de emoción en la vida. Pues nada más por hoy, un saludo y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!